el bisoño que este fin de semana fue su cumpleaños y el buen bisoño pues publicó un mensaje a través de las redes sociales dijo gracias familia de mi corazón y ustedes público querido no tengo palabras para agradecerles todas las muestras de cariño que yo jamás imaginé de verdad con el corazón muchas gracias por todos sus consejos sus oraciones gracias de verdad a cada uno de ustedes fue lo que dijo el muñeco ok bueno qué padre qué padre yo creo que imagínate que ahora después de todo lo que ha pasado con él de las pérdidas que ha tenido y todo lo que ha sucedido y de repente tener un cumpleaños es como volver a nacer de alguna manera es como wow no o sea tiene un significado distinto yo creo que ahora un cumpleaños pero aparte 51 o sea ya llegó a los 50 el sigue la segunda vuelta de la vida y pues la está llegó sí exactamente y eso es lo padre que lo estábamos viendo en ventaneando no que hoy va hoy estuvo hoy está en ventaneando o al menos estaba en el avance y este y eso estaba en el avance quién sabe si este es que es que los graban de repente el día anterior él está este cómo se llama pero tendría que haber grabado el viernes y el viernes no estuvo entonces sí ajá está o no está platíquenos bisoño porque ya ven que sólo iba a estar los martes y los jueves y hoy lo vimos que estaba en el avance mira youtube user nos manda 200 pesotes hola youtube pero no nos puso ningún mensajito muchas gracias oye muchas gracias mándanos un mensajito algo bonito o algo que que salga de tu ronco pecho oigan a ver cómo va la encuesta yo quiero seguir sabiendo qué canción es la favorita no pues la que dijiste no podrás no podrás por ciento creo que es con la que cierran el show no me acuerdo pero pues que es una canción todo 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 tan cristian canta increíble te llamé también está muy padre ay esa no 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 mejor no hubiera dicho pati hernández nos manda 10 dolarotes hola muchachones saludos de riverside california quería hacer saber que a camaleón que puede ver la novela pueblo chico en youtube y que yo la veo por ahí dice ah es que patricia pregunto los completos sí sí es cierto como que los están subiendo no se sientan piratas telenovela pirata pero bueno es que ahora ya la gente lo sube hasta por telegram no bueno no lo suben por telegrama y por todos lados sí muchas gracias pati ahí el camaleón te verá sí quien quien el camaleón dónde está en eeuu no si está en eeuu no no es que ya telenovelas tiene otra programación y no sale ahí mira hay una programación de méxico y latinoamérica y la otra para europa y otra para pero seguramente la van a subir a vix no sí seguramente ya lo verás bien como ven productores viene a puebla los temerarios el jueves dice dulce oye la andan rompiendo los temerarios no se deberían de ir definitivamente dos definitivamente llevan como seis o siete arenas de méxico que le hagan como la de alesio que cada 10 años se despedía y nunca se iba no ya llevan como siete arenas o sea son como ciento cuarenta mil personas en total dice para mí la mejor canción de cristian es no hace falta nos